Muy buenas misaurios, hoy os traigo un nuevo unboxing y review al canal y se trata de la figura del apatosaurus que ha sacado este mismo año Howlongood. Howlongood ha hecho últimamente unos trabajos increíbles, solo hay que ver sus últimas figuras, pero ante todo esta empresa que ha sido una empresa que ha salido hace muy poquito y que tuvo una colaboración con GR Toys, ha sido una empresa que ha ido escalando cada vez más y nos va a traer también otras figuras como son el Pagirinosaurio, el Huerosaurio y el último que nos ha revelado ha sido el Edmontonia, una figura que se ve muy bonita y que esperemos que esté puesta a la venta cuanto antes. Y bueno pues vamos a ver este precioso apatosaurio, voy a hacer el unboxing de pie ya que es muy grande, una versión sin la caja ya que con la caja se me iba muchísimo de precios chicos, se me iba una barbaridad, incluso podía comprar otra figura por la caja nada más y dije no pues no me conviene, no me conviene para nada gastarme ese dinero en una caja y pues bueno vamos a ver qué hay dentro, aquí vemos que viene muy bien protegido como podéis ver bastante bien protegido con su forma ahí, mira viene con una planta también como me pasó con el Diplodocus y la figura que es lo más importante y podéis ver que se trata de la variante marrón ya que es la variante la variante que más ganas tenía de las dos voy a quitar todo esto y poner la figura en medio ya podéis ver que es una figura gigantesca es muy grande pero está a escala 135 quería hablaros de qué fue o quién fue el apatosaurio el apatosaurus cuyo nombre significa lagarto engañoso fue un dinosaurio herbívoro sauropodo de la familia de los diplodócidos que vivió en lo que hoy es norteamérica en el periodo jurásico tardío entre 155 y 150 millones de años tenemos dos especies conocidas el ajax y el luisar el cual se tienen más restos fósiles incluso parte de un cráneo que ya es raro en sauropodo cada una de estas especies fue descubierta en años distintos y por paleontólogos distintos también su tamaño se va a rondar los 23 metros de largo y alcanzaba unos increíbles cuatro metros y ellos de alto hasta la cadera llegando a pesar hasta 38 toneladas en los ejemplares más grandes una vez crecía no tenían rival ninguno debido a sus enormes proporciones se cree usaban sus cuellos con grandes vértebras conectadas y algunas hipótesis dicen que las utilizaban para luchar cosa que veo lógico debido a la cantidad de vértebras que tenían en el cuello también es importante aclarar que tienen una gran cola que utilizaba para defenderse también y sus robustas patas convivió con alosaurus el león del jurásico mi no ser preferido como bien sabéis y también con sauropaganax que sauropagana seguramente sería su depredador número uno el ceratosaurus un terópodo que hace honor a su nombre y también con otros sauropodos como el diplodocus y el camarasaurus que vivían en su misma zona en la formación morrison fue donde donde se descubrieron estos rectos y bien vamos a comenzar ya con lo que viene siendo la review de esta belleza así que vamos allá y guau madre mía fue es increíble bueno vamos a vosotros ya estarí viendo voy a hacer un acercamiento a ver cómo es la figura y bien ya vemos que está fuera y se ve madre mía señores no tengo palabras para escribir esto es que estaba deseando tener otro sauropodo del jurásico a escala 135 porque es bello se atiene los colores increíbles increíbles es impresionante de verdad how long wood ha hecho un trabajo un trabajo de 10 madre mía pero quiero antes antes que nada quiero medirla a ver cuánto mide esto porque es enorme pues mide unos increíbles 54 centímetros de largo y hasta la parte más alta unos 16 centímetros de alto madre mía es increíble chicos y ya podéis ver lo que es el nivel de detalle que tiene fijaos es preciosa es que está muy bien realizado sobre todo esos pliegues de piel con ese tono marrón oscuro manchas oscuras y marrón más claro madre mía es increíble qué bonita es las protuberancias del cuello que esas salían debido a las vértebras que tenía este curioso saurópodo la cara fijaos qué bonita madre mía y la cara que era lo que más me tiraba para atrás fijaos cómo se ve dios mío se ve increíblemente bien es que está muy muy bien realizado muy bonita los pliegues de la piel del cuello o sea es que es fijaos los pliegues de la piel que bien realizados las protuberancias que tiene en el cuello también están muy bien hechas es una una enorme figura las patas delanteras fijaos que que bien realizadas los pliegues de la piel también muy bien hechos las pezuñas también fijaos las pezuñas estas pequeñas que tiene los saurópodos y éstas también muy bonitas se están muy bien hechas hallo en gud ha hecho un enorme trabajo es que no me esperaba menos me ya os digo que me impresionó bastante el ciancenosaurio pues no me esperaba menos de la patosaurio la cola muy bien realizada también en él con esa forma así como de gancho muy chulo también muy bien realizado las pequeñas protuberancias que tiene como las iguanas qué bonitas debajo vemos un color más claro y aquí vemos el sello de la empresa jao longwood y pues que está realizada en prc 2023 madre mía qué bonita que es y qué precioso el cuello es que el cuello está súper bien realizado con toda la musculatura marcada esas vértebras que se marcan aquí con las protuberancias ya os digo que al pasar en los dedos se nota el relieve muy bonito de verdad muy bonita no es articulada pero lo compensa con este precioso detalle la verdad que se ve muy 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 bonito madre mía y también es increíble el tamaño que tiene porque es un titán claro es una patosauria escala 1 35 es normal que sea así de grande lo que no sé dónde va a caber ya en toda mi zona de de sauropodos ya va a tener que construir otra balda para para esta figura porque es enorme es muy grande madre mía aquí podemos ver un plano de frente y la verdad que pues eso es esta figura os la recomiendo muchísimo ya que es una marca que ha comenzado y que necesita apoyo por parte de la gente y ya podéis observar vosotros mismos mediante el review cómo se ve esta pieza y si tiene la calidad que se merece o no ya os digo es que se ve muy bonita por lo tanto os la recomiendo infinitamente si no tenéis ninguna patos aurea escala 1 35 como me pasa a mí que no tengo ninguno sólo tengo el de papo y ese es un joven pues irá por ella pero ya porque es la mejor figura de apatosaurus que hay ahora mismo en el mercado la única pega que le pondría la figura es que no tiene articulación pero a mí me da igual por lo menos en el con el precio que tiene y todo lo demás me da igual que no tenga articulación en la boca es la única pega que le pongo ya está y lo dicho es si la queréis adquirir tendríais que entrar a aliexpress y comprarla desde ahí porque no hay ninguna distribución en europa hasta que no le den el certificado de la unión europea a los de hablon wood que ya de por sí yo creo que se lo merece por todo lo que está haciendo madre mía es increíble esta figura y encima de todo comparado con otras figuras que hay en el mercado pues digamos que el listón lo tiene bastante alto y nada chicos pues dicho todo esto voy a pasar a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y bueno pues vamos a compararla con otra figura que es gigantesca que como podéis ver la está tapando que es la figura del diplodocus de rebord quiero que veáis pues el tamaño que tienen las dos siendo el diplodocus más largo incluso con la cola retraída podéis ver que es más largo pero eso sí el apatosaurio es un pelín más alto pero porque al diplodocus no le he subido el cuello porque ya ve ya podéis ver que el cuerpo sí que es cierto que es un poco más masivo el apatosaurio y pues eso es una figura la verdad que se ve increíble junto a este diplodocus podéis ver que se ven muy chulo los dos además los dos convivieron como bien sabréis los dos convivieron en lo que hoy en norteamérica y por eso lo quería con esta variante porque me encanta cómo queda con al lado del diplodocus y vamos a pasar a otra figura vamos a coger al amargasaurio que está por aquí de pnse o este amargasaurus es muy bonito y pues ya podéis ver cómo queda junto a al apatosaurio me gusta mucho en la coloración es que me ha impresionado más de lo que yo pensaba una vez que está ya en persona como que es distinto como bien sabréis mucho que ya tenéis figuras y ahora voy a traer otra figura que es la única que tengo de apatosaurio junto a este y es la del apatosaurus de papo el apatosaurio juvenil joven apatosaurus que como podéis ver queda muy bien ya podemos decir que estábamos ante la cría o mejor dicho el juvenil y el adulto además como es de color marrón oscuro la cría pues puede haber cambiado la coloración una vez alcanzada la madurez como en este caso y pues podéis ver que se ven preciosos los dos juntos madre mía que se van a cargar el vao va muy chulo los dos la verdad esto veremos a ver dónde lo voy a meter es que es el problema que tiene esto que son muy bonitos pero a ver dónde los meto y voy a compararlo con el torbosaurio de bnse o el torbosaurus tanery que por probablemente fue uno de sus depredadores junto con el aldosaurio y ya podéis ver qué bien queda junto a él dos marcas que son marcas chinas y la verdad es que se ve muy bonito me encanta este este pedazo de apatosaurio se ve muy 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 bonito vamos a ponerlo en otra posición simplemente espectacular y ya como último vamos a poner a mi dinosaurio preferido es el alosaurus y ahí lo vemos intentando dar caza a este apatosaurio claro si no tuviera la base quedaría mucho mejor quedaría pues al nivel del suelo es que el olosaurio de de papo se me cae no es estable aunque venga vamos a traer al osario de papo venga claro que sí hay que sacar también al de papo veis se me cae pero bueno no pasa nada puedo poner así pegado ahí y ya está lo menos para que lo veáis a ver así 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 lo podéis ver mejor como queda con el de papo con el alosaurio de papo se ve bueno es que así es la escala perfecta bueno pues nada chicos voy a ir cerrando el vídeo de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais y os deseo todo lo mejor y que estéis todo muy bien y nada más suscribíos los que no lo estéis ya que se viene más contenido hay algunas figuras que tengo por hacerle unboxing así que pues ya sabéis darle mucho amor al canal y nada más darle un fuerte like al apatosaurio porque se lo merece por ser tan grande allí y tan bonito y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós y 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 Gracias.